Y yo estaré utilizando chicas lo que es pollo, yo voy a hacer las pupusas, voy a hacer el chicharrón de pollo, así que yo compré pechugas, van a comprar pechugas, yo estoy utilizando 3 libras con 69, son casi 4 libras de pechugas, es depende cuánta cantidad de pupusas ustedes quieren hacer. Así que vamos a empezar a limpiar lo que son las pechugas, le vamos a quitar todo, todo lo que es lo gordito, vamos a quitárselo, a dejarlas bien limpiecitas y vamos a seguir preparando acá. Vamos a empezar a cortar el pollo chicas en trocitos, yo lo estaré cortando primero en tiras, así y luego lo vamos a cortar en trocitos, así chicas, de este tamaño, así más o menos. Aquí ya tenemos listo lo que es el pollo, ya lo cortamos en trocitos, lo vamos a poner acá en este guacal o en este bowl acá y lo vamos a empezar a condimentar. Y le estaremos poniendo pimienta, aquí ya tengo 3 ajos ya listos, ya piqué 3 ajitos, lleva 3 ajitos picaditos. Estaremos poniendo paprika, una cucharadita. Le estaremos poniendo sazonador, este es de todo uso, es para todo tipo de carnes, pollo, pescado o carne de res. Así que vamos a sazonarlo con este sazonador, en vez de sal. Y lo vamos a pasar chicas a revolver, vamos a revolverlo bien revoltecito con sus manos ya limpias, vamos a revolverlo. Y aquí tengo una cacerola ya calentando y le estaremos agregando lo que es aceite, y vamos a esperar que el aceite caliente para poner lo que es el pollo. Y vamos a agregar chicas lo que es el pollo, ya el aceite ya está caliente, vamos a freírlo. Vamos a agregar todo el pollo chicas. Y vamos a revolver chicas hasta que el pollo ya está sofrito, ahorita lo vamos a revolver, se va a cocer y de ahí se va a empezar a sofreír solito. El pollo se está sofriendo chicas, vamos a cocinar, vamos a poner una olla que ya la tengo aquí lista, ya le puse agua y vamos a cocinar, vamos a cocer cuatro papas chicas. Vamos a cocer cuatro papas que las estaremos utilizando para nuestro chicharrón, para las pupusas. Las dejamos aquí y vamos a esperar que se suavicen, que se ablanden y ahí luego, luego les voy explicando a dónde las vamos a poner. Miren, el pollo ya se está sofriendo, está quedando así de esta manera. Tiene que quedar doradito, no quemado chicas, tiene que quedar doradito, ahorita van a ver cómo, cuál es el color que tiene que tener, ok, para que les quede un chicharrón súper delicioso. Y estaremos picando para el chicharrón, vamos a estar utilizando chile verde, chile morrón o chile dulce, como chile pimiento, como ustedes lo conozcan. Estaremos utilizando tomates que estén bien lavaditos, voy a estar utilizando ocho tomatitos o seis tomatitos, depende de qué tamaño sean. Yo estaré utilizando, creo que ocho, porque no son tan grandes. Si son chiquititos, usen ocho, y si son grandecitos, solamente le van a poner seis. Y vamos a estar utilizando cebolla y estaré utilizando, chicas, cuatro ajos. Y vamos a empezar a picar lo que es el chile verde o chile morrón o chile dulce, como ustedes le llamen. Lo vamos a empezar a cortar en trocitos. No malgasten el chile, miren, tienen que quitarle todo lo que es el chile verde acá y dejar solo la semilla. Entonces, vamos a empezar a cortarlo en trocitos, así de esta manera. Así vamos a cortar de esta manera todo el chile, todos los chiles, chicas. Y aquí, chicas, miren, el pollo, ya está, ya el juguito, echa un juguito, ese van a esperar que se seque. Y ya que se seque el juguito, se va a empezar a sofreír el pollo. Así que miren, ya se empezó a sofreír, hay que esperar que se sofría un poquito más y listo. Y en total, chicas, estamos utilizando siete chiles dulces o chile campana o chile oveo pepper, como ustedes le llamen, o chile morrón. Yo estoy utilizando siete chiles, ¿ok? Y, chicas, estaremos utilizando, yo estaré utilizando ocho tomates. Si son grandes, van a usar nomás seis tomatitos y si están chiquitos, van a usar ocho tomatitos. Yo, como en este caso, miren, estos están pequeñitos, yo voy a usar ocho tomates. Vamos a empezar a lo que es a pelarlos. Yo los pelo, ¿saben por qué? Porque la cáscara, cuando ustedes hacen el chicharrón, le queda ahí al chicharrón. Entonces, para que no queden esas cascaritas volando en el chicharrón, vamos a pelar los tomates. Así de esta manera, miren. Y lo estaremos cortando en tajaditas, chicas, así o en trocitos, como ustedes quieran. Yo lo estaré cortando así, de esta manera. Y vamos a lavar una cebolla, le estaremos poniendo una cebolla, la van a cortar así en tajaditas o en julianas, como ustedes le quieran llamar, o en trocitos, chicas, así de esta manera. Yo la voy a cortar así en trocitos, miren, así y ya listo para el chicharrón. Y aquí están, chicas, tengo aquí cuatro ajos y lo vamos a estar cortando, lo vamos a estar picando, mejor dicho, bien picadito, chicas, en trocitos chiquititos, en trocitos pequeños. Y lo vamos a agregar ahí al chicharrón. Aquí el pollo, miren, ya está listo, como pueden ver, ya se doró. De este color tiene que quedar así, no tiene que quedar muy doradito porque si no le quitan su juguito, le quitan su sabor, así que tiene que quedar así, miren, color miel, así bien bonito. Lo estaremos agregando, acá tengo el tomate y tengo el ajo, y lo estaremos agregando aquí en este mismo guacal, chicas, todo, todo el pollo. Y aquí en la misma cacerola donde sacamos el pollo, estaremos asando o dorando lo que es el chile verde con la cebolla. Hay que dorarlo, hay que asarlo aquí en la cacerola, ¿por qué? Porque el chile tiene que suavizarse un poquito, si no se suaviza no le va a quedar rico el chicharrón. Y ustedes al asarlo o al pasarlo en la cacerola, les va a quedar con un sabor más rico, más delicioso, porque ya va a quedar un poco cocido, así que eso le da un sabor súper rico al chicharrón. Estaremos poniendo un poquito de sazonador, chicas, de todo uso. Vamos a sazonarlo poquitito, como una media cucharadita. Y revolvemos, chicas. Y aquí, miren, ya tenemos listo lo que es el chile verde, chile morrón, o chile dulce, chile pimiento, como ustedes le llamen ahí en su país, mi gente linda. Entonces, miren, ya está listo. Cuando ya cambia de color, que ya ustedes lo miran así suavecito, es que ya está listo. Este asadito le va a dar un sabor riquísimo al chicharrón. Y aquí, miren, ya está listo aquí. Vamos a ponerlo acá en el guacal, junto con el tomate, ajo y el pollo. Aquí ya tenemos listas lo que son las papas. Cuando ya están listas las papas, chicas. Miren, cuando el tenedor ya entra en la papa, cuando ya entra dentro, es porque ya está suavecita, que ya está lista. Así que vamos a pelarlas y las agregamos al chicharrón. Vamos a colar el agua a lo que es las papas, chicas. Vamos a colarla y vamos a pelar lo que son las papas. Y aquí le estamos poniendo agua fría, chicas, para empezar a pelar lo que son las papas. Las vamos a pelar y las estaremos cortando en trocitos. Aquí tenemos las papas así enteras y las vamos a estar cortando en trocitos. La papa lo que ayuda es que le da un sabor bien rico a tu chicharrón. Lo que pasa es que a veces hay personas que le ponen lo que es el pan francés, pero yo no uso pan francés. Mejor pónganle papa porque le va a dar un sabor riquísimo cuando ya se esté sofriendo el chicharrón. Ya saben que la papa es bien rica cuando está frita, ¿verdad? Entonces, ese sabor frito, doradito, le da un sabor rico al chicharrón. Por eso yo uso papa, chicas. Y estaremos utilizando sazón de este, chicos, con culantro y achote. Voy a estar utilizando dos sobrecitos. Vamos a usar dos sobrecitos acá para darle el sabor a ese chicharrón y ese color rico. No lo quiero muy rojo, lo quiero un poquito más palidito. Quedan más ricas así. Así que vamos a estar utilizando dos. Estaremos poniendo consomé de pollo. Vamos a ponerle consomé de pollo. Ahí vamos a estar utilizando unas dos cucharaditas de consomé de pollo. Y vamos a estar utilizando comino, chicas. Vamos a ponerle una cucharadita de comino. Y estaremos utilizando una media cucharadita de pimienta. Y ahora sí, chicas, a revolver. Vamos a revolver todos los ingredientes hasta esperar que se estén bien revueltitos, que ya estén bien juntos. Vamos a revolver todo, chicas. Así con la cuchara van a revolver bien su chicharrón y ya listo. Solo va a faltar molerlo. Aquí, chicas, ya está listo. Ya lo revolvimos. Así que ya está listo para molerlo. Vamos a pasar a molerlo, chicas. Y en este procesador que tengo acá, chicas, lo vamos a empezar a moler. Estos procesadores son muy buenos para moler lo que es el chicharrón, chicas. Así que ahí lo estaré moliendo yo. Vamos a agregar ahí el chicharrón. Esto se agrega así en seco. No le vayan a poner agua. No le vayan a poner caldito de nada. Que él así nomás se va a moler. Así en seco. Listo, vamos a molerlo. Y aquí, chicas, ya molimos la primera tanda, chicas. Miren, así quedó. Así les tiene que quedar, miren, de finito. Así de esta manera. No tiene que quedar tan, tan finito, chicas, porque el chile verde le da un sabor bien rico. Miren, allá las pupusas. Y lo estaré poniendo para mientras en este guacalito, en este bowl, chicas. Para mientras frío voy a seguir moliendo. Y ya que ya tenga la cantidad correcta, pues ya lo voy a empezar a freír. Y acá, chicas, ya tengo la cacerola. Es la misma cacerola del chile verde, del pollo. Es la misma mucha, porque no tengo otra. Así que hoy mismo vamos a poner a freír lo que es el chicharrón. Vamos a agregarle aceite. El chicharrón lleva bastante aceitito, ¿por qué? Como una taza de aceite le van a poner una taza de aceite. Vamos a esperar a que caliente y agregamos el chicharrón. Y así quedó, chicas, el chicharrón. Como pueden ver, ya lo molimos, está listo. Acá el aceite ya está caliente. Y vamos a agregar ya el chicharrón para empezar a freírlo, chicas. Como les dije, van a decir, ¡ay, pero mucho aceite! Porque, chicas, el pollo no tiene grasa. Entonces, si no le ponen aceite, no le va a quedar rico, chicas. Y a mí me ocupó todo acá en la olla, chicas. Quedó todo completo. Este es todo el chicharrón que yo estoy haciendo. Cuando ya lo pongan en la cacerola, tienen que estar meneando, meneando. No tienen que dejar de menear, asegurándose que lleguen hasta el fondo de la olla para que no se les pegue. Y tiene que ser una olla de teflón, chicas. Miren, vamos a menear, a menear, hasta que el chicharrón ya esté sofrito. Yo les enseño cuando ya esté listo. Y aquí está listo, chicas, ya. El chicharrón ya está listo, ya se frió bien frito. Miren, les voy a enseñar cuando ya está listo. Cuando ya está listo, lo van a menear con una espátula así. Y van a limpiar todas las orillas aquí. Y cuando el chicharrón esté listo, el chicharrón solito se va a deslizar. El chicharrón se va a deslizar así, chicas. Miren, no va a quedar embarrada la cacerola. Cuando la cacerola ya no queda embarrada, es porque el chicharrón ya está listo. Miren, así ven. Cuando el chicharrón queda así, que la cacerola queda limpia, es porque ya está. Y miren, la cacerola, chicos, como pueden ver, no queda untada. La cacerola tiene que quedar limpia, miren. No le queda alrededor nada. Es cuando el chicharrón ya está listo. Así que ya estuvo nuestro chicharrón. Y miren, de esta consistencia tiene que quedar así, chicas. Ni muy aguado, ni muy duro. Así le tiene que quedar, como una masa, como para hacer tortillas. Miren, así quedó de bonito el chicharrón. Hola, y pues acá, chicas, ya terminamos aquí con el chicharrón, con la receta del chicharrón. A petición de todos mis suscriptores, ya les hice la receta de nuevo. Lo traté de hacer lo más rápido y lo más explicado posible. Espero les guste. No olvides dejarme tu like. Suscríbete. Comparte este videíto para que muchas personas se den cuenta ahí cómo hacer el chicharrón para poder ayudar a muchas chicas a hacer el chicharrón. Así que gracias a todas. Lo vemos en el próximo videíto. Y espero les haya gustado, chicas. ¡Chau!